Hacer publicidad, estar permanentemente vistiendo a famosos en el mundo del espectáculo no significa que nosotros somos una mega empresa. Hoy hablar de 2 millones puede ser millonario, o hablar de 6 millones puede ser millonario. A ver, la acusación, no sé bien, creo que eran de 13 millones 250 mil pesos en las sociedades que nosotros tenemos, pero hay un blanqueo acá, que el blanqueo no se cayó, nosotros hemos blanqueado el patrimonio que tiene la empresa. Si el ente, la AFIP, detectó que nosotros no hemos declarado algo por una cuestión de olvido, por una cuestión de error, por una cuestión... Acá no se actuó jamás con animadversión. Cuando hablan de varias sociedades es porque son necesarias a veces tenerla. Pero no se hace una sociedad para cometer delito. Obviamente que la exposición hace ruido. Bueno, pero yo elegí la exposición. Si nadás con mojarrita, me decía un periodista, iba a recibir unos besitos. Si nadás con tiburón, en algún momento va a recibir algún mordiscón. Y bueno, qué sé yo, yo elegí una exposición, pero no lo hago, cariño, no lo hago porque me encanta lo que hago y me gusta mostrarlo. Y por ahí sí, peco, por ahí de hablar de más y no debería. Tengo que corregir mis errores también, que los tengo. Cuando uno exterioriza bienes, la ley misma prohíbe cualquier investigación respecto a esos bienes de donde surgieron. Generalmente es por una actividad lícita, porque si no, no se podrían blanquear. No hay una definición clara de quién es el evasor y quién no es el evasor, cuándo se considera, si eso lo tomamos en consideración también de la presión tributaria existente en el país. Eso, bueno, es una cuestión de público conocimiento. Entonces, hay muchas circunstancias para decir que alguien es un delincuente por evadir impuestos que deben ser analizadas en el caso concreto, me parece.